¿Qué es Barranca Bermeja? No es dirigida ahora al departamento de Santander, sino también a toda Colombia y también de la oportunidad que pueden tener los empresarios de la ciudad para participar en esta feria bonita. Para nosotros como alcalde de Bucaramanga es importante tener la visión de ciudad metropolitana o ciudad región. Bucaramanga no basta Provenza, Bucaramanga basta Socorro, San Gil, no basta Lebrija, Bucaramanga basta Barranca y por eso estamos hoy aquí. Aprovechando para dos cosas importantes, uno fortalecer el relacionamiento económico entre las dos ciudades y el fortalecimiento estructural y político para poder avanzar en apuestas importantes que beneficien la economía de cada uno de los dos municipios. Pero tercero es dar a conocer la feria Bucaramanga porque del 5 al 15 de septiembre vamos a tener 10 días de feria entre cultura, gastronomía, música, arte. Vamos a estar disfrutando no solamente de lo que tiene Bucaramanga para el país, sino de lo que tiene la región para el país. También dialogamos con la directora del Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga, Tatiana Jaramillo, quien habló acerca de todas las actividades que se van a realizar en el marco de la feria bonita que va dirigida a Colombia. Por supuesto hizo la invitación no solamente a los empresarios de Barranca Bermeja a participar, sino también a la comunidad en general para que disfrute de todo lo que tiene que ver con actividades relacionadas con la gastronomía, conciertos y demás. Es especial y es que llega la feria bonita de Colombia del 5 al 15 de septiembre, la capital de lo que somos. Y esto de la capital de lo que somos es porque Bucaramanga llega para unir y articular a todo el departamento de Santander. Queremos y esperamos que todas las provincias se reúnan estas dos semanas para poder disfrutar de la gastronomía, de la cultura, de los conciertos, de lo que nos hace sentir orgullosamente santandereanos. Porque esta no es la feria de Bucaramanga, esta es la feria de Santander para el mundo entero. Por supuesto también hablamos con Susana Mesa, ella es directora de Pro Barranca Bermeja y aseguró que esta entidad recibió la invitación del alcalde de Bucaramanga, Jaime Aldrés Beltrán, para hablar acerca del relacionamiento empresarial y aseguró que esta es una oportunidad para fortalecer el tejido empresarial en estas dos ciudades. Nosotros desde Pro Barranca Bermeja aceptamos la invitación que nos hizo el alcalde de Bucaramanga a visitar nuestra ciudad y a conversar con los empresarios de la región en torno a dos temas principales. Uno tiene que ver con esa articulación y el fortalecimiento del tejido empresarial local, de la mano del tejido empresarial de la ciudad de Bucaramanga y de hecho de todo el departamento de Santander. Y segundo, la invitación que nos extiende a participar de la Feria Bonita de Colombia a realizarse ahora en el mes de septiembre. Se espera entonces que la participación empresarial de Barranca Bermeja sea masiva en la Feria de Bucaramanga y que por supuesto los santandereanos y la comunidad en general aproveche estas ferias que van desde el 5 de septiembre hasta el 15 de septiembre. Esto es todo por el momento compañeros, ustedes tienen más en Estudio de Enlace Noticias.